bueno nos encontramos en el aeropuerto pu dong de shanghai y en esta ocasión vamos a hacer un vídeo de qué tal es el servicio de aeromexico en vuelos largos y qué mejor que este vuelo de casi 15 horas hasta la ciudad de méxico entonces vamos a hacer este vídeo y checar qué tan bueno está el servicio para ver si le recomendamos la ruta shanghai méxico en este vuelo vamos a abordar un 787 dreamliner de aeromexico de las aeronaves más nuevas que tienen estamos a ver qué tal está por dentro qué tan cómodo pero sobre todo qué tan bueno está el servicio vamos la clase premier cómoda cómoda y vamos a nuestro asiento 11 jota que es este nos toca la ventana muy bien bonito el avioncito se ve cómodo nos tocó ventanita así que vamos a acomodarlo pues de entrada tenemos nuestra almohadita la cobijita cobijita y nuestros audífonos es lo que se alcanza a ver en la ventana prenden y apagan las luces de colores a ver en la ventana más en la ventana precios de la ventana y las luces de colores de la ventana y vamos a checar qué tal está el entretenimiento a bordo yo creo que mi pantalla no sirve entonces de entrada Ya tiene un punto menos cero México Uno no prende Ya prendió mi pantalla No sé que le moví Pero ojalá Vamos a checar que es de entretenimiento La entrada Tiene en varios idiomas En español Unas películas Unas películas Un serie de carreras Un canal de México Unas películas Mapa Mira Hay una opción de chat Que te puedes comunicar Ok Elijes el recinto Y ya te comunicas Música Pues bastante completo Lo que viene siendo el entretenimiento Creo que también traía unos juegos Pero bueno Bastantes películas y series Yo creo que me voy a chitar unas tres Nos entregaron nuestro paquetito De viaje Se alcanza a ver Para que nos tapemos Los ojos Y una pastillita Parece una menta Nada más Creo que ya va a empezar el servicio Porque nos van a dar unas toallitas Húmedas Para limpiarnos las manos Pues nos están serviendo los primeros alimentos De este vuelo Vamos a ver que tal Sal Pasta Pan Más pan Un agotito de agua Más pan 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 No se ve nada, ya que bloquearon como que la vista de ventanas, no se como se me llama esto, pero aquí está el motor, pero ahorita no se puede ver nada al exterior, ya falta poco para que lleguemos a la ciudad de México, yo creo que unas dos horas, hora y media, vamos a ver que nos dan desayunas. Bueno ya pasaron a dejarnos nuestra puñita húmeda para limpiarnos las manos, tocarla, eso quiere decir que nos van a servir los siguientes alimentos. La opción de la segunda comida era noodles o omelette, elegimos omelette, vamos a checar que tal está, huele rico y además ya hace hambre, vamos a ver. Se ve bastante bueno, pues provechito. Vamos a ver. Vamos a ver. Y llegamos a la Ciudad de México Esperemos les haya gustado este videito De lo que fue un poco del servicio Del vuelo Shanghai-Mexico Y nos vemos en otro de nuestros viajes No olvides suscribirte a nuestro canal Y regalarnos un like Así como seguirnos en todas nuestras redes sociales